Hola, hoy vamos a determinar, ¿compos casero en maceta o en compostera? La primera pregunta es cuánto lugar tenemos, con qué elementos contamos, ya que si tenemos poco espacio, por ejemplo, vivimos en un departamento y tenemos solamente un balcón, quizás lo más cómodo sea una maceta, aunque si conseguimos una buena compostera chica, también podría ser. La gran diferencia es que la maceta, vamos a tener que armar el compost y dejarlo hasta que se madure, y en la compostera podemos ir tirando los residuos todos los días y vamos a ir sacando el compost por debajo. La realidad es que la maceta es mucho más práctica porque ensuciamos una sola vez, y la compostera, bueno, necesita mucho más tiempo, más cuidado, más estarle encima, que a la maceta. Si tenemos casa, sin duda lo mejor es tener una compostera. No importa si la armamos naturalmente con unas maderas, o la queremos tener más escondida y nos compramos una linda compostera, o armamos una con un tacho, como les mostré en el video, que compramos un tacho grande de los verdes de residuo, y le hicimos los agujeros para que funcione de compostera y así tenerla ordenada en un rincón y que no se vea una mugre. Porque la realidad es que la compostera, a medida que vamos tirando cosas, no luce muy bien. Lo mejor es tenerla agua escondida o tener un recipiente donde hagamos el compost adentro. Si lo hacemos en maceta, necesitamos una maceta grande con agujeros, es decir, con drenaje. Los restos que vamos a poner, que después les voy a contar cuáles son, los vamos a procesar para que el compost se haga más rápido. Si tenemos una compostera, los restos los tiramos directamente. Si los procesamos, se va a hacer mucho más rápido. Pero quizás en una casa donde consumimos mucha verdura, la verdad que ir procesando es un poco engorroso. Esto es ideal para quienes no consumimos tanta verdura en un departamento y, bueno, no tenemos tanta cantidad de verdura para procesar, entonces no hay problema. Pero si consumimos mucho, o estamos en una casa o no tenemos tiempo, en la compostera no hace falta procesar. En ambos casos, tanto en la maceta como en la compostera, los restos vegetales hay que ir intercalándolos con tierra. Ya sea tierra fea que tenemos de alguna maceta, una bolsa de tierra que nos quedó tirada por ahí, o tierra de jardín que sacamos con una pala. ¿Por qué lo vamos a mezclar? Porque esto va a hacer que cuando nosotros saquemos el compost, ya esté listo. Por eso mismo, si tenemos ganas, tiempo y dinero, podemos ponerle perlita. Esas bolitas blancas que ven se llaman perlita. Siempre me preguntan qué es. Bueno, es un mineral de origen volcánico muy livianito y estéril, muchas veces se usa para hacer esquejes, que se usa como mejorador del suelo. ¿Por qué? Porque mantiene la aireación y la tierra no se compacta. Así que, si le ponemos al compost tierra, perlita, y ni les cuento si conseguimos bosta de caballo, de vaca o de gallina, eso sale, chicos, no les puedo explicar, chiche bombón diría mi mamá. Lo que sí, si le van a poner excremento de gallina, tengan en cuenta que es bastante fuerte, no le pongan demasiado. ¿Qué ponemos en el compost? ¿Qué ponemos? En el caso de la maceta, todo lo que podamos procesar, de modo que nada duro, ni grueso, ni carozo. En el caso de la compostera, podemos poner todo lo que querramos. Lo que pasa, que depende de lo que pongamos, lo que va a tardar. En muchos lugares dicen, bueno, en el compost se pueden poner ramas. Sí, genial con las ramas, pero vamos a estar 8 meses esperando que las ramas se desintegren, con suerte. Así que yo les aconsejo lo mismo, no poner nada muy grueso, nada muy duro. Si quieren poner los carozos de las paltas, los pueden poner. Tengan en cuenta que en la compostera, muchas veces van a ver que tienen para sacar plantas, esquejes, si tiran alguna ramita, porque eso a veces brota. Tiran semillas de zapallo y van a poder sacar plantas de zapallo. El tema, bueno, hay que ver si es la época para trasplantarlas o no. En cuanto, ¿a qué ponemos? Restos vegetales, semillas, cáscaras, hojas que tiramos a la basura, restos de verduras que hervimos y no usamos, todos los desechos de frutas y verduras mientras no sea comida. Es decir, podemos tirar las pencas de la selga que hervimos, no podemos tirar un salteado de la selga porque van a traer bichos y no les va a gustar. Si tiran solo restos de vegetales, bueno, van a aparecer lombrices, algún gusanito, alguna mosquita, pero no más que eso. Sobre todo si lo van a tirar en el suelo. Tratemos de no atraer ratas ni ninguna cosa rara. Eso se logra no tirando comida procesada, solo lo que realmente se pone en el compost. Es decir, tomate, pedazo de repollo, lechuga, berenjena, las cáscaras de la calabaza, no sé, lo que le quedó de las chauchas, la manzana que se le puso fea. Hay algunas cosas que podemos reciclar. Por ejemplo, si se nos brotaron las papas, las papas se pueden cortar donde hay un brote y se pueden plantar. Busquen el video donde tengo el cultivo de la papa. Sí, lo mismo con los ajos. Se le brotaron los dientes de ajo. Perfecto, a plantar el ajo. Lo mismo con las raíces que traen la cebolla de verdeo. Córtenla bien, déjenle un pedacito de lo blanco y se puede poner en la tierra y vuelve a brotar. Así que hay cosas que podemos reciclar y otras que podemos tirar y hacer compost. según lo chiquito, lo procesado, etcétera, que tengan el compost, va a ser lo que va a demorar para que esté listo. ¿Cómo se dan cuenta cuando está listo? Cuando la tierra está suelta, cuando ya no se ven restos de lo que pusimos y tiene como un color más oscuro y se nota. Se van a dar cuenta enseguida la riqueza que tiene esa tierra. En cuanto a las lombrices, ¿qué lombrices ponemos? Bueno, generalmente si hacemos compost van a venir las lombrices naturalmente. Incluso en el departamento. No me pregunten de dónde salen, pero aparecen lombrices en la maceta. Yo les recomiendo comprar por Mercado Libre lombrices californianas. No son lombrices que vienen de California. Son unas lombrices que por un estudio que hicieron en California le dieron este nombre. ¿Por qué estas lombrices? Porque tienen una tasa de reproducción mayor y como se reproducen más, comen más y hacen que el compost acelere su maduración. Si las pueden conseguir con que les den un manojo chiquitito, se reproducen que no les puedo explicar. Miren, ahí les voy a mostrar en la compostera grande está lleno. Apenitas uno toca. ¿Qué hacemos con las lombrices cuando sacamos el compost? Bueno, o las dejamos que vayan a vivir donde les toque o las volvemos a juntar y las volvemos a tirar adentro del compost. En cuanto a revolver el compost o no revolverlo, en maceta yo recomiendo no tocarlo porque se arma una vez, se deja y se espera. En la compostera podemos revolver un poquito si quieren para tapar mejor los vegetales y demás, pero tampoco necesitamos revolverlo mucho porque lo de abajo va a estar listo antes que lo de arriba. Entonces, si lo estamos revolviendo mucho, es como que no termina más de hacerse. Por último, acuérdense que tanto en maceta como en compostera necesitamos mantener la humedad. No lo dejen ni muy mojado ni lo dejen sin regarlo nunca porque se les van a morir todas las lombrices o se va a poner duro el compost. Bueno, espero con este video haber evacuado la mayor parte de las dudas que me dejan y haber podido compararles un método con el otro. Cualquier cosa me escriben. Les mando un beso. Gracias.